La siguiente. Gracias. Los matemáticos en evaluación ambiental. En sus estudios realizados, pues, doctor en energía renovable y sostenibilidad energética en la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en energía renovables y sostenibilidad energética, siempre en la Universidad de Santiago de Compostela. Ingeniero mecánico por la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Con ustedes, el doctor Juan Manuel Peralta y su conferencia Perspectiva de Energía y Cambio Climático. Muy buenas. ¿Me dan un segundo para compartir la pantalla? ¿Me pueden confirmar si tienen visualización? Sí. En primer lugar, agradecer a la invitación. Es muy importante para la región fortalecer estos espacios de comunicación y transferencia de conocimiento a nivel de nuestras instituciones públicas y privadas. Especial un fraterno abrazo al doctor Marco Flores por la construcción del evento. Yo voy a dar algo asociado a cómo está el tema energético y el cambio climático. Es importante destacar que nuestros colegas han presentado una serie de trabajos asociados a cómo estamos desarrollando el contexto energético y cómo podemos evaluar recursos. Pero bien, en otra parte, hay un paradigma energético, donde estamos situados en el mundo. Yo empiezo por algo, la evolución de consumo de energía primaria. Aquí hay muchos autores que les van a hacer comentarios asociados a que estamos justo en la frontera de transición. ¿Qué es este concepto? Es que ya hemos llegado al límite de extracción y uso de energía basada en petróleo. Básicamente ya estamos en la parte de descenso. Algunos autores dirán que es 2010, algunos 2020, pero en términos generales ya nos encontramos en este periodo en el cual tenemos que buscar fuentes de energía renovables, salir del contexto de energía convencional basada en petróleo y analizar cómo impulsar la generación de electricidad, por sea por hidropower, wind power, solar, solar térmica, y tratar de ir cambiando nuestro modelo energético. De la mano de la eficiencia. Por eso es importante destacar que cada uno de estos espacios fortalece esto. Yo voy a hablar sobre unos indicadores de la energía renovable. Es importante destacar que el día de ayer, RER21, sacó el informe del Report Global Energy, que incorporaba algunos valores y que era muy claro algunas cosas. La capacidad de energía hidroeléctrica a gran tamaño está llegando a lo que se conoce como una asíntota de producción. El crecimiento se va ralentizando derivado a los costos de producción, emplazamiento y externalidades que genera la gran hidroeléctrica. Entonces ya tenemos, estamos viendo que estamos llegando a un límite. La capacidad de bioenergía sigue creciendo lentamente, sin embargo, porque hay barreras a romper. Hay temas asociados a producción eficiente de energía, tecnologías que permitan generar vectores energéticos mucho más eficientes en producto final, energía secundaria. Hay que analizar el tema de la frontera agrícola, soberanía alimentaria, entre otras variables. La capacidad de energía geotérmica es muy interesante, sobre todo para Centroamérica. Sigue en una etapa interesante de investigación. El crecimiento sigue siendo lento. Pero yo me centro en la capacidad de energía solar fotovoltaica, que ya es una tecnología madura, que aunque un escenario de pandemia todavía sigue creciendo, derivaron los bajos costos de la tecnología. La energía solar térmica y concentración ha tenido un descenso. Esto es importante porque todavía maneja criterios de tecnología en procesos de investigación. Y finalmente tenemos la energía eólica, que sigue creciendo, ya es una tecnología bastante madura. El tema de simulación climática es importante para tanto solar como eólica, pero podemos observar tanto que fotovoltaica como eólica, ya sea en continente o en el mar, son puntos claves para la transformación energética. La capacidad de energía oceánica sigue en proceso. En términos generales nos ha reportado nuevas instalaciones. Por otro lado viene el calentamiento. El report no detalla información al 2020, al 2021. Sin embargo, si analizamos los años del 2015 al 2019, vemos que la capacidad de calentamiento solar de agua generalmente para contexto de edificación tiene un crecimiento que ha ido ralentizándose. El tema de biocarburantes o biocombustibles líquidos, tanto etanol como biodiesel, ha tenido un crecimiento que es un poco lento, compite mucho con el tema de alimentos. Es importante destacar que para la región, en el caso de Latinoamérica, tiene un crecimiento mucho más amplio. O sea, Latinoamérica aporta con el mayor crecimiento, aunque aquí esté muy limitado. Yo arranco con esta lámina. La energía renovable está creciendo, está aportando al tema general. Sin embargo, si yo analizo entre el 2018 y 2019, un año estándar de producción, observamos que los combustibles fósiles incrementaron en un punto 4%. ¿Esto a qué se debe? Entre varios autores citan dos factores. La reducción del uso de energía tradicional de biomasa, por un lado, derivaron al incremento de la electrificación en varios países y un descenso en la energía nuclear. Es importante destacar que las energías renovables aún así siguen creciendo, pero no crecen a un ritmo tan acelerado para poder disminuir o limitar la tasa del combustible fósil. Del 2017, básicamente, hacia el 2019, ha incrementado 0.6%, donde podemos destacar lo siguiente. El tema de generación solar, eólica, geotermia, punto uno, se ha ido un poco lento, biocombustibles no ir avanzando, pero hay que destacar algo. La aplicación para calor ha ido creciendo. Y aquí viene un análisis importante. ¿Cómo están las tecnologías trabajando? Este es un análisis de cómo ha ido creciendo la capacidad desde el aspecto tecnológico. Observamos varias cosas. La energía solar sigue creciendo y tiene una curva, una pendiente positiva, lo cual implica que la tecnología va a mejorar en eficiencia y, por ende, van a reducirse el costo de producción. Algo parecido está ocurriendo con la energía solar. Dejo en cuenta que poco a poco la capacidad a instalarse se va reduciendo. Atención al 2020, que se incrementó. Y esto tiene también asociado a algunos criterios económicos. La pregunta clave es ¿cómo está aportando la energía renovable al consumo final de la energía? O en otras palabras, ¿en qué consumimos los vectores energéticos y la energía secundaria que se obtienden en los procesos de conversión y transformación? Cuando yo presento esta lámina, esta es nueva básicamente, hasta el día de ayer, tenía el 2018, mis estudiantes, en términos generales y algunos colegas, centran la interacción en la generación de electricidad. Cuando la generación o la demanda eléctrica corresponde entre el 17 al 18% del uso final de la energía. Significa que nuestras estrategias para el cambio y la transformación energética no las debemos centrar solo en generación de electricidad. Tenemos dos áreas más críticas donde hay que trabajar a futuro. Transporte con el 32% y aquí hay alguien oculto que no se ve mucho. Procesos térmicos, calor y frío, 51%. Y observamos claramente que la energía renovable, tanto en calor y frío como en transporte, no por ir a incursionar o hacer una penetración tan agresiva como ha habido en la generación eléctrica. Esto ya es el primer pauta para cambio climático. Que el sector eléctrico ha generado o ha construido una política que va muy bien, sin embargo, es necesario replicar estas estrategias en las zonas de transporte y en las zonas de frío y calor. Y aquí viene justamente, si acabamos de citar que tenemos problemas de la energía en términos de frío y calor que va de la mano de la edificación, observemos qué pasa. Básicamente, el 33% del área de construcción tiene un bloque interesado en demanda. Tiene, por un lado, demanda de electricidad en una edificación moderna, 23% puede ser electricidad, 77% puede ser energía térmica. Significa que tenemos que trabajar justamente en este campo. Aquí hay cosas interesantes. 67 países han generado políticas o códigos asociados a construcción sostenible bajo criterios de energía y eficiencia energética o rehabilitación. La bioenergía ha incrementado un poco, un 1%. Es necesario ver que el 51% de las acciones financiadas desde el punto de vista, acciones climáticas, para edificación, están centradas en el área de energía solar térmica. Y muy 4% estamos en el tema de frío. Lo que observamos es que hay mucho camino por recorrer. Significa, o sea, del total de la energía que teníamos registrada a nivel mundial, 67%, no sabemos qué está haciendo. Y este es un resumen un poco rápido que nos dice que en el 2020 en el consumo final de energía, 12% fue aportada por la renovable. 135 países plantean acciones de reducción a cero, gases de descarbonización total, 80% de las emisiones globales corresponden a estos países. Importante, que para el 2021 se incrementó un 6% la tasa de emisión, reivindicado también a la activación económica, que el incremento de energía ha crecido un 19% desde el 2009 al 2019, y que la cantidad de subsidios es extremadamente alta y que tenemos que trabajar en ellos. Estamos financiando aproximadamente 11 millones por minuto en subsidios, sea transporte, generación de electricidad, entre otros. No todo está mal. Analicemos qué está pasando con el porcentaje de energía renovable. Ha ido incrementando desde un 8.7% al 2009 a un 12.6% al 2020. Es importante destacar que cuando hablamos de energía renovable moderna, no estamos hablando del uso tradicional de biomasa para quemar, que tiene otros contextos asociados a salud. Y que es un vector básicamente energético de baja eficiencia. El transporte todavía mantiene un 1% los biocombustibles. Otras fuentes de energía siguen siendo marginal. Miren, a nivel general, el 3.9% corresponde a energía hídrica, hidropower, que es muy diferente cuando analizamos una matriz eléctrica. Entonces aquí entra un tema de conversación. Cuando en nuestros países hablamos de que tenemos una matriz renovable, generalmente están hablando de la matriz de generación de energía eléctrica, no de la matriz total de uso de energía. Esto es algo que hay que cambiar primero. Y aquí viene algo importante. Los costos de la energía renovables con aspectos tecnológicos. Como verán, la energía solar solar del 2010 al 2019 ha tenido uno de los mayores descensos. Ya entra en el rango competitivo, justamente, de los fósiles. Tanto la energía eólica también ha tenido este margen interesante. La energía de concentración solar ya está llegando a la zona de límite superior. Y observamos que la energía hídrica está subiendo en precio. Esto para países como Ecuador, en mi caso, que tenemos una matriz altamente basada en hidroenergía, es bastante difícil de entender, pero tiene en sí sentido. Ya se han utilizado los emplazamientos fáciles. Ya se está incorporando en los análisis las externalidades negativas. Por ejemplo, el tema de embalse a largo plazo pueden ser sumideros de gases de efecto invernadero, entre otros criterios. La bioenergía mantiene un descenso paulatino. Se ha mejorado mucho el tema tecnológico de eficiencia. Y la geotermia, lógicamente, porque está en un periodo de transición a ir creciendo el costo tecnológico. Para hablar de cambio climático, yo también tengo que hablar de una variable llamada pobreza energética. Algo muy importante en nuestra región. Porque esto tiene correlación directa con el ingreso. Tiene correlación a la ubicación geográfica, las características de la residencia, nuestros propios usuarios o beneficiarios. Es importante que en la región se defina que el cambio climático va a generar mayor pobreza energética y hay que hacer políticas para mitigar. Tal como comentaron otros colegas, nosotros comenzamos a hacer procesos de simulación climática y nos estamos topando eventos climáticos que no eran casuales. Es necesario hacer una línea de investigación muy detallada y trabajar en metodología e indicadores en desarrollo social de la región. Yo veo que esto no es un problema de un país sino de todos los países. Y de mano de la pobreza energética, de mano de recursos, el impacto del cambio climático que tiene sobre los recursos energéticos, su grado de potencial y disponibilidad está la transición energética. Está basada en desarrollo sostenible en dos criterios. Bajo contenido de carbono y mejorar la eficiencia energética. Y ahí es clave la utilización de las fuentes renovables. Creo que es una oportunidad interesante para toda la región para transformar el sector energético. Hablar de energía distribuida, renovable, descarbonizada, tiene bastantes externalidades positivas y algo interesante, la energía renovable se genera en el punto específico. Reducimos también el tema de transmisión y generamos empleo en la zona de actuación. Pero, para hablar de cambio climático, el sector industrial está de la mano. Y aquí la energía renovable nuevamente nos está ayudando. ¿Por qué? Porque, por un lugar, la industria ha mejorado los procesos de eficiencia para consumir energía y a su vez ha hecho un recambio tecnológico de la renovable. Y como observamos, desde el 2011 en adelante, hay una curva de crecimiento de los kilogramos de óxido de carbono por dólares emitidos. Básicamente, esto es importante destacar. Significa que la eficiencia y la energía renovable está trabajando de manera correcta. El sector transporte, que también los colegas han citado mucho, en términos generales, se ha determinado que el desarrollo tecnológico permite reducir la intensidad de emisión de carbono por kilómetro aproximadamente en menos 0.78. Pero esto es tecnológico. También tenemos que analizar otros criterios, ciclos de conducción, calidad de combustible, entre otras variables. Políticas climáticas. Muchos países ya están emitiendo políticas climáticas que van desde el target de cero emisiones, políticas asociadas a reducción de carbono, combinar ambos escenarios y también establecer rangos, límites, castigos o incentivos al tema de combustibles no convencionales, por un lado. ¿Cómo están nuestros países? ¿Dónde nos podemos ubicar? Esto es interesante. Quedan tres minutos. Cada país tiene aportes diferentes en el tema de energía, las líneas de transición tecnológica, por donde es lo más contendiente, la región tiene que central ser renovables, a electrificación, conservación energética, hidrógeno todavía no está siendo analizado, el 95% de hidrógeno nace de fuentes convencionales. Voy a ir cerrando rápidamente. El objetivo climático final es llegar a cero emisiones, las emisiones siguen aumentando en un 1% al año aproximadamente. Si vamos a cumplir temas energéticos y climáticos, es necesario elevar las ambiciones regionales, hay que más trabajar en Acuerdo de París, Glasgow, el sistema eléctrico lo ha hecho bien, hay que ir a transporte, calentamiento, descarbonización es necesaria, América Latina, 30% de consumo de energía y 16% de emisión, falta promoción, necesidad de un lenguaje común, brecha de acceso no es homogénea, impulsar movilidad, climatización y almacenamiento, es necesario colocar las externalidades para que el argumento económico de la transición se pueda realizar, el costo de la externalidad positiva de la energía renovable y finalmente buscar política de descarbonización en toda la región. cierro con esto, todos nuestros países tienen contribuciones determinadas a nivel regional que para los acuerdos del país, la transición en el sector energético con bajas emisiones de carbono es clave para la neutralidad climática y mitigar el cambio climático y señores, el sector energético aporta con dos tercios del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero, si no trabajamos en esta área, nos vamos a enfrentar a grandes retos y problemas a futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor Monteralta. Tenemos un tiempo de preguntas. Bueno, no tengo preguntas, tengo una observación. Realmente que la solución a la problemática energética global realmente que es la eficiencia energética y no mucha gente cree en el tema, incluso en un estudio que hice yo de los países del SICA, es en lo que menos se han preocupado, se han preocupado por la generación eléctrica con energía renovable, que eso pues, a pesar de que, bueno, ha traído un poco de desgracias también, como por ejemplo, las exoneraciones de impuestos, ¿no? Que con la cantidad de dinero que se han dejado de pagar los proyectos de energía renovable, se hubieran construido hospitales, escuelas, carreteras, ¿no? Que ha sido pues como un punto de vista el de la eficiencia energética que no se le ha puesto atención y verdaderamente que es fundamental. Tal como le decía el doctor Peralta, hace un par de semanas, como que nos estamos metiendo más a política energética que antes, ¿no? Yo considero eso. Yo creo que el proceso de transformación energética va por el tema de concientizar, socializar y la eficiencia energética, como les digo a mis estudiantes, antes de colocar renovable, hay que reducir el consumo de demanda y la eficiencia energética es el actor clave, o sea, hay etapas para cada uno y nuestros países tienen que seguir desarrollando políticas de eficiencia energética que obliguen a una reducción real de consumo. Muchas gracias, tenemos en el chat una pregunta del doctor Ian Sosa, ¿qué acciones podemos hacer para cambiar la matriz en el aspecto térmico renovable o transporte? Esa pregunta creo que es bastante difícil en algunos aspectos depende mucho de las políticas cara play va el tema de la mano de subsidios o sea el tema de subsidios por ejemplo en Ecuador hay un paro entre esos está el tema de subsidios a ciertos combustibles yo creo que hay que fortalecer la capacitación en todos los niveles asociados a eficiencia energética trabajar en el desarrollo de ESCOS aquí en la región el último informe del BID en Latinoamérica más para Sudamérica plantea que solo hay 50 empresas en esta transporte hablar del sector transporte eléctrico sin considerar de dónde proviene la energía no debería darse porque lo que puede hacer es cambiar el efecto o la contaminación de un combustible líquido a una fuente térmica convencional entonces tenemos que desarrollar políticas de mediano plazo para mí la primera línea de actuación es reducción de consumo por políticas de eficiencia energética trabajar construcción sostenible edificación y movilidad sostenible no solo el cambio tecnológico muchas gracias doctor Juan Peralta gracias gracias